Inmediato, y es que en una gran eucaristía en el Estadio Olímpico, miles de feligreses de la Iglesia Católica se concentraron para celebrar el centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Altagracia. Osiris Mora tiene la primera historia. Los actos de clausura del año jubilar altagraciano iniciaron este lunes con el Rosario de la Aurora en la Catedral Primada de América, hacia el Santuario La Altagracia de la Ciudad Colonial. De ahí, la procesión partió hacia la puerta del conde, donde se realizó una proclama encabezada por el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria y el presidente Luis Abinader. Esa devoción de ayer es la misma de hoy, porque los dominicanos recordamos cómo la Virgen de la Altagracia ha sido y seguirá siendo nuestra protectora a lo largo de los siglos. Hoy no queda ningún rincón de esta tierra en el que este santo nombre no sea conocido. Luego de la procesión en la puerta del conde, la imagen de la Virgen de la Altagracia llegó al Estadio Olímpico, donde miles la esperaron para venerarla. Tras la llegada de la imagen de la Virgen de la Altagracia al Estadio Olímpico, se llevó a cabo una eucaristía que fue oficiada por el enviado del Papa Francisco, Edgar Peña Parra, quien señaló que la Virgen representa la imagen de la familia. Su imagen es una defensa y alegato en favor de la vida y de la dignidad de todas las personas. Miles de feligreses expresaron su veneración a la Virgen. Para mí es algo inolvidable poder estar aquí hoy representando la arquidiócesis de Nueva York. Es algo que nunca se ha visto, se vio hace 100 años, justamente hoy, y nosotros como católicos y como pueblo dominicano estamos apoyando esta gran actividad. Es una maravilla porque no hubiéramos visto esto ni creo que volvamos a verlo otra vez, por eso hay que glorificarlo y apoyarlo. La imagen de la Virgen de la Altagracia fue coronada por primera vez en el año 1922 por el Papa Pío XI. Luego de los actos en el Estadio Olímpico, la imagen de la Altagracia fue trasladada a la Basílica de Higüey en la provincia La Altagracia.